Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que besan mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu huella. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu destino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para darme a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, como en mi dirección, cuando te haces de amores para vos, de un gato me llaman. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu re, tu adiós y tu pe, tu mata y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca de la corriente y te deja abrazada una duda, dignidad de la calle y desnudar. Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca de la corriente y te deja abrazada una duda, dignidad de la calle y desnudar. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar. Gracias. 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 Gracias.